Bueno, exhibición, ambas verdades de la nada Alison Castillo ante Martina Ella es Alison Bueno Aquí está Alison Castillo y la otra muchacha es Martina, Martina Nicaragua Bueno, Alison Castillo ante Martina Nicaragua Exhibición, aquí no hay ganador, las dos son ganadoras, exhibición Alison, la campeona nacional está ahí Está Martina Nicaragua Aquí se le levanta la mano a las dos, porque es exhibición Tire, 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 tire Ahí, ahí, Martina Nicaragua, Martina Nicaragua, Alison Castillo, la morenita Brava para acá, la morenita Bueno, izquierdo, no viene de parte de Alison Castillo Está referiendo, Guillermo Espinosa, por aquí está don Alberto Porra Está Giovanni Torres, miércoles de boxeo de Don Honofre Ramírez Miércoles de boxeo de Don Honofre Ramírez Aquí está José Aitán, amigos, Guillermo Espinosa La Creminata, amigos, aquí Refereando aquí en el Nicaragua Ahí están, ahí están, mirá, la Creminata, la Creminata Pero ahí también está Yenne Rosarria A mi respeto para todos los árbitros de Nicaragua También está Anja Boxa, que hace buen trabajo En la Copa del Este de Arguello En los eventos de Penis Boxa Y a donde inviten a Anja Boxa Ahí están todos mis amigos y amigas de Anja Boxa En toda Nicaragua Ya pasó, se incomodó a Arguello Y en el Nicaragua Oye, cayó Cayó, pero A Arguello de Nicaragua Y un poquito fue como de reflejo Pero él la tocó a Alisson A Martina Fue falta de reflejo, un reflejo Fue reflejo, a final de Saba del Ravo Tranquila, le dicen a Martina Alisson Castillo Vamos al segundo round, amigos Así que Alisson Castillo, amigos Está Martina Nicaragua Dándole Alisson Castillo Que está todo arrosado Dándole Alisson Castillo A Martina Nicaragua Bonita esta exhibición de la Chabala Se va empagueando, ¿verdad? Y siempre mejorando en cada una de sus presentaciones Nos vemos en cada una de sus presentaciones Vamos a salir мой ¿Cuánto tire? ¿Cuánto tire? Vamos, 10 segundos, le pregunto fuerte ¿10 segundos? Bueno, vale, dale, dale Lo tengo Bienvenidos amigos, segundo round Vamos, vamos Bueno, ya queda el último round, verdad, para que finalicemos la jornada Y me aprecio que Dios los guarde, verdad, todo A su regreso a Granada, a la escuela Carlos Bejarano Que el día de hoy ha venido a dar un buen espectáculo Aquí a la gimnasia de Nicaragua, son una escuela joven Que está dando mucho de qué hablar Porque han dado muy buenos resultados en su poco tiempo Trabajando en el bolseo Último round Acaba esto a Martina de Nicaragua Ante Alisson Castillo Dándolo ahí Alisson Castillo ahí en Martina de Nicaragua Acaba la pelea Pelea de exhibición, verdad, pero Las mollas están tranquilas a su casa Vieron aquí su peleita, verdad, de exhibición Y tranquila ahí A seguir follándose en el bolseo materno nicaragüense Pasó ahí, está acabando la mazioneta a la muchacha Anda con la izquierda esta muchacha Cagando Alisson Castillo a Martina de Nicaragua finalizada la pelea Muchas gracias, ambas son ganadoras Es exhibición, las dos son ganadoras Hay que levantarle las manos a las dos Ahí es, exhibición de la escuela, Carlos Dejarano Bueno, 3-0 Bueno, 3-0 Que ya han dicho así decían, pero Aquí son ganadoras las dos Son ganadoras, felicidades Memo, hasta la próxima